Así está la cosa por el barrio. Le cuento que el día de ayer se dio a conocer la noticia del arresto del ex superintendente del distrito escolar de Laredo. Hablamos del doctor Marcus Nelson. Así es Miguel y de acuerdo al reporte, el doctor Nelson fue arrestado por agentes del condado de Robertson con cargos de posesión de marihuana. Esta es la historia del día. Fue el miércoles a las 11 de la noche cuando Nelson fue detenido tras llevar consigo menos de dos onzas de la hierba. Doce horas más tarde, él fue liberado. El doctor Marcus Nelson fue el superintendente del distrito escolar de Laredo desde el año 2009. Y en el año 2014 fue nombrado el superintendente del año por parte de la Asociación de la Mesa Directiva Escolar de Texas. Posteriormente, en el año 2017, fue nombrado el nuevo superintendente del distrito escolar independiente de la ciudad de Hueico, aquí en Texas. De hecho, el presidente de la Mesa Directiva del distrito de Hueico nos confirmó el arresto del doctor Nelson. Y nos dijo que el próximo 18 de marzo, el mismo doctor Nelson realizará una reunión para hablar sobre este incidente. Ellos agregaron que escogieron esa fecha, ya que fue el primer día disponible después de las vacaciones de primavera o Spring Break.